Tablas Artesanales de Camarón Brujo Estamos en Mar del Plata, en el taller de tablas artesanales de Camarón Brujo. Somos surfistas de hace unos 25 años. Empezamos con la idea de hacer tablas de carrera. En este momento nuestro proyecto cuenta con una línea de indumentaria, además de tener una línea de accesorios, y de, por supuesto, contar con las tablas que tienen que ver con el ADN de lo que somos. El proceso de una tabla empieza en la charla que tenés con el surfista. No todos los surfistas surfean igual. Entonces vos tenés que adecuar los parámetros de una tabla a cada persona. Lo que primero se hace es marcar un contorno. Se corta, se trabaja con tacos, con lijas especiales, con cepillitos. Una vez que tenés la forma resuelta, le aplicás el arte, si es que el cliente lo quiere o no. Y después se le hace la laminación con la fibra de vidrio, y después se lija y se pule y se le da el brillo final. Para mí el surf es un arte, más que un deporte, es una expresión de uno mismo. Me da cierta tranquilidad, cierta paz, cierto equilibrio. No seríamos los mismos si no pudiéramos surfear por lo menos todos los fines de semana.